Hace algún tiempo que tuvimos una serie de videos con la maldición de algunos números en equipos del fútbol mexicano, pero por supuesto que las chivas no están exentas de esta situación. Cuando uno escucha que cierto jugador va a portar el 10 en un equipo, rápidamente las miradas van hacia él, cargado de mucha responsabilidad, esperando que sea el líder del ataque. Por desgracia, muchos de estos jugadores no consiguen dar el ancho. En Guadalajara hemos visto pasar en las últimas dos décadas a varios futbolistas que por una u otra razón terminan por quedar a deber como el número 10 en el equipo. Yo soy Buzzer Salseo y hoy en Caliente.mx tenemos para ti la maldición del número 10 en Chivas. Atrás quedaron los Luis Flores, los Eduardo Cisneros y cómo olvidar al maestro Benjamín Galindo, grandes futbolistas que dejaron marca en la institución rojiblanca y que además portaron el número 10. Esta maldición termina por hacer que el nivel de los futbolistas no es el óptimo o que su carrera se vaya en picada. Desde la llegada de Emilio Mora, esta maldición se ha hecho presente, pues el nacido en Apatzingán no fue lo que muchos esperaban. Canterano de los extintos monarcas Morelia, debutando en esa escuadra en el torneo de invierno del 96, un joven con gran calidad técnica pero que no encontraba regularidad en el equipo. Tras sus buenas actuaciones con la selección y con Morelia, Cruz Azul lo fichó en el 2000, siendo uno de los refuerzos de la máquina para disputar la Copa Libertadores, torneo en donde consiguió el subcampeonato. Su actuación llenó el ojo del rebaño, que se heredó sus servicios en 2002. Se esperaba que Mora fuera el jugador que Chivas necesitaba con el 10 en su espalda. La expectativa creció por montones, y era el refuerzo con el que buscaban regresar a las épocas de gloria, y ser uno de los equipos fuertes del campeonato. Mora comenzó bien, pero las lesiones no le permitieron brillar como se esperaba. Su fútbol no mejoraba a pesar de terminar su etapa en Chivas con 16 goles anotados en más de 50 partidos. Los del rebaño prefirieron venderlo. Mora salió de Chivas a poco más de un año de su llegada, y temporadas después fueron los gallos su último equipo, y le pondría fin a su carrera por culpa de una lesión a sus 27 años. Además ya existe la carrera alterna de modelo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá pueda, en un futuro no muy lejano poder ya estar llegando a mesa por si uno. El siguiente fue Venado Medina, quien desde muy joven debutó con Chivas, y poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo titular, haciendo una gran mancuerna con su amigo y hermano de la vida, Omar Bravo. Ambos eran los grandes referentes en el ataque rojiblanco en la época del Chepo de la Turre. Por un lado, teníamos a Omar con el 9, siendo el hombre del área, mientras que el Venado traía el número 10, siendo el hombre que desequilibró por las bandas y creaba jugadas de ofensiva. Fueron fundamentales para la obtención del título del 2006 contra Toluca. Desesperado, cuando viene venido, me dime. ¡Pofo! Medina dejó tras más de 10 años a la institución regiblanca, y durante el tiempo que portó el dorsal 10, supo hacerlo valer. Sin embargo, la maldición se la cobraría en cuanto dejaba el club. Medina no volvió a figurar en ningún equipo luego de su salida con Chivas, con los Tuzos jugó únicamente un torneo, siendo uno de los fiascos en contrataciones bomba de esa temporada. A los 6 meses, fue transferido al Puebla, donde nada más jugó dos torneos. Luego te platico... Ah, sí, en Francia, sí. En Francia. ¡Acá viene el Venado! Luego se iría a Jaguares, donde prácticamente sentenció su carrera como futbolista de primera división. Luego de tres fracasos seguidos, fue cedido a Lebrijes de Oaxaca en la Liga de Ascenso, donde tampoco consiguió ganarse un lugar, por lo que Coraz de Tepic fue su última aventura, jugando tan solo dos torneos, para luego aceptar que su carrera estaba terminada y retirarse del fútbol profesional. Por supuesto, creo que siempre en el equipo que esté yo, en la enfrentada a la América siempre va... me vas a ver diferente. Tras la salida del Venado, Marquito Fabián, quien había demostrado con sus actuaciones soberbias en partidos importantes, se ganó a portar el número 10 del rebaño en 2012. Pero la maldición de nueva cuenta hizo pesar en el atacante, pues una vez que utilizó el 10 en la espalda, su rendimiento se vino abajo. Fueron tres temporadas en las que disputó Marco con el rebaño portando la 10, donde sus números se fueron en picada y desilusionando a la afición, y a la misma institución que tantas esperanzas depositaron en él. Así que sorpresivamente, era transferido a Cruz Azul como préstamo. Ya te la creíste, Marco Fabián, ¿está de regreso? Como dices, de robar reflectores, pero por lo que haga dentro de la cancha, no. En su regreso a Chivas, al estar ocupado el número 10, regresó al 33, volviendo a ser un referente importante en el equipo, para posteriormente irse a Europa. Mientras otro futbolista con cualidades de crack se había integrado al rebaño, Ángel Reina, quien había estado en muchos equipos de la Liga MX antes de su llegada, incluido el odiado rival, el América. Portó el dorsal número 10, y Reina se había convertido en el jugador importante en su etapa con América, llegando a estar en la selección, después un paso por Pachuca y Veracruz, ratificaron su buen andar futbolístico. Conscientes de lo que implica tener en un plantel Ángel Reina, es un futbolista que en el último tercio marca diferencia, que tiene alta capacidad para acceder al gol. Parecía ser que Chivas armaba un buen equipo para la apertura 2014, pero la maldición haría de nuevo de las suyas, pues Ángel Reina no sería lo que esperaban, y fue peor de lo que llegó a pasar con el 10 del Chivas, conocido como Pleititos, gracias a sus diferentes conflictos con entrenadores, compañeros y directivos. Reina arrastró uno de esos conflictos a Guadalajara, pues cuando estuvo en selección en la era de Chepo, tuvo diferencias con este, por lo que cuando coincidieron en el rebaño, no se soportaban, por lo que no entrenaba a la par de sus compañeros, y su nivel de juego dejaba mucho que desear. Pagaron 6 millones de dólares por él, y rápidamente se convirtió en el peor fichaje de la era vergar hasta ese momento. La directiva del Guadalajara anunció que separó del primer equipo a Ángel Reina, quien estará jugando con el San Rafael, la filial de la tercera edición. Los argumentos de los directivos fueron que se revisó, o estuvieron revisando objetivos grupales, y esta decisión se tomó en conjunto con el cuerpo técnico que encabeza José Manuel de la Torre. Reina salió por la puerta de atrás, nunca vimos al 10 y su carrera se fue a la basura a partir de entonces, pues iba a venir de un equipo a otro en la liga de ascenso, sin ser lo que un día fue. Con esto llegamos a José Luis López, mejor conocido como la Chofis. Luego de la salida de Reina en 2016, el canterano de Chivas tomó el dorsal 10, pues había demostrado tener las habilidades y el talento para cargar con esa responsabilidad. Fue Matías Almeida quien le vio potencial para explotar su nivel. El chico por momentos demostraba estar a la altura, aunque no fue determinante en el rebaño, sí consiguió ser parte del equipo campeón de liga Copa y Conca Champions. Tristemente Chofis nunca pudo dar ese salto que lo convirtiera en una realidad y dejara de ser esa promesa que todos veían. Sus indisciplinas, su falta de compromiso y su bajón futbolístico en los últimos años hicieron que tras un escándalo saliera definitivamente del cuadro rojiblanco con dirección a la MLS. Su salida causó pena y vergüenza para la afición de Chivas, pues veían como otro 10 corría con la maldición y su carrera se estaba yendo a la basura a sus 27 años de edad. Es así que tras 20 años, la maldición del número 10 se ha hecho cargo de apagar a los jugadores que lo han portado en el rebaño. ¿Seguirá vigente con el nuevo 10 de Chivas? Dime lo que opinas, crecen las maldiciones de los dorsales, déjale aquí abajito lo que piensas, recuerda suscribirte a este canal caliente.mx, activa la campanita que se vienen muchas sorpresas. Yo soy Buzzer y nos vemos en el próximo video donde habrá más acción, más diversión.